... ¿Qué pasa? ¿Alguien roba una playera? ¿No? Ah, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ustedes contaron? ¿Qué es eso? ¿Le hace? ¿No enozca a los pasos? ¿Está bien? ¿Le hace algo así? No. ¿Qué me la has? ¿Cóletas? ¿En qué sentido? ¿Le hice algo así? Cómo está bien. Pero yo me la tendréis también, en lo que me pongo aquí, y yo creo que me voy a dejar acá. Es que es un recantado aquí. Un punto. 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 ¡Suscríbete! 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 About 4 km2 we have restored 20% but Bennett Bronson was one of the archaeologists that studied the suburbs and he found what he called the invisible residential mount where low class people live didn't live in this area and so he considers that at the most 150,000 people live in Cicali you can think of a lot of other buildings around here plus the catch hatch all around an area of 8 km at least with over 10,000 catch hatch for those low class people and so it was one of the largest Mayan cities a very important political and religious center and now we are at the westernmost point that we can visit the city goes on for at least 3 to 4 more kilometers in all directions but what you see is just the epicenter the very center of the sea and there is to the 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 ¡Suscríbete al canal! en la gulfa de México y es el camino en la que el Olmec viaja para settle en el norte del Etena. En este lado de la hielo, se ve la mayor hielo en el derecho, en este lado de la hielo hay un río que se llama San Pedro. Y si vas a seguir, vas a ver un río. Y hay que ir directamente hacia el observatorio porque es un espacio abierto y en los espacios abiertos es donde puedes ver las velas, cuando tienes el río. Los niños se han convertido en 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 el río en la gulfa. Son Kai Than 끝. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la siguiente parte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.